a arrobas. Esa es mi conversión. Compañeros, lo que tengo que hacer primero es buscar el texto en la tabla que copiamos al inicio de la clase, donde aparecen quintales y donde aparecen arrobas. ¿Estamos bien ahí? Entonces vamos a compartir en este caso la presentación. Ahí se aparece. Entonces buscamos en este caso el texto quintales y arrobas. Se aparece todo en una misma línea. Vamos a ver compañeros, se aparece el texto quintales y arrobas. Y aquí aparece efectivamente bien. Un quintal tiene cuatro arrobas. ¿Estamos bien ahí compañeros? Se aparece, ¿verdad? Entonces eso lo voy a copiar textualmente. Así como aparece en la tabla, así lo vamos a copiar. Entonces es lo que voy a hacer ahorita. En este caso, un quintal tiene cuatro arrobas. Yo lo voy a copiar aquí en el compañero. Un quintal tiene cuatro arrobas. ¿Estamos bien compañeros? Es lo que vimos en la tabla. Me voy a dar en este caso, Carlos Uriza. Carlos Uriza, aquí yo tengo cinco quintales. Lo voy a meter para que convertiera esto en la tabla. ¿Dónde los coloco? ¿En el chiquecito o en la X? Carlos, ¿los cinco quintales? En el chiquecito. En el chiquecito, perfecto. ¿Chiquecito? ¿Verdad? Quintales, quintales. Entonces yo voy a colocar aquí cinco quintales. ¿Ven cómo es? Ahí ya tengo lo que es una regla de tres. Y vemos en este caso que hemos aparecido al ejemplo anterior, ¿no? Tengo un término A, término B, término C. Se aparece en la regla de tres. El A es uno, ¿verdad? El B es cuatro. Y el C es cinco. ¿Estamos bien compañeros? ¿Qué es lo que dice cuando copiamos el inicio de la clase? Que es C por B dividido A. Entonces en lugar de utilizar estas letras, vamos a utilizar los números que aparecen acá. Se aparece aquí abajo. ¿Quién es este? ¿Y qué número tengo? Cinco. Ahora es más, ¿no? Cinco. Dice que es por hora. B. B es este de la compañera. ¿Sí? ¿Lo puedo con aquí? A, B, C. B, en este caso, serían las cuatro rojas. Coloco el número. Bueno. Y luego dice que lo divido. Lo rodean. Y A en este caso sería. Vamos todos para la calculadora, por favor, compañeros. Cinco por cuatro. Veinte, ¿verdad? Veinte dentro de uno. Veinte. Muy bien, José. Excelente. Entonces me queda en este caso veinte. Arrobas. Ahí tenemos, en este caso, otro ejemplo. La regla de tres simple. Haciendo unas conversiones. Y más.